Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, Gigi, vamos a volar, Gigi. A ver, ¿por qué no sale el tema? Es serie de TV, te ponen un problema, tú me vas a ganar a mí, esto no es una serie, no estamos en Stranger Things. La primera que te clavo, hermano, pillo el micrófono y hoy mueres a la intemperie, hoy te mato a la puta intemperie, tú eres el watch, yo soy un asesino en serie. Se la clavo todo el rato, en serio sabes, tengo talento, te voy a destrozar, es como Netflix de chaval, una paga mensual por su retraso mental. Yo te estoy diciendo, sabes que yo te estoy ganando, esto es como una serie, no estás viendo tu chica, viendo en Argentina como te gano con palomitas. Me lo estoy petando, no me haces ruido, estoy al mando, que no me hagáis ruido, no me preocupa, bobo, estoy acostumbrado a sacarme la polla yo solo. Y ahora, ¿qué pasa? Es que te mando a tu casa, hijo de puta maniga, si no tienes internet, no tienes serie, ni freestyle, ni vida. ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Wa! 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 Wacho no tiene criterio, vengo con la rima porque yo te parto al medio. Empezó el incendio, es un asesino en serie, es un asesino en serio. Te saco para afuera, rancho, me muevo y me elevo, guacho, no me dan. Él está por abajo, yo estoy por el pico, lo voy a patear como Galvalón de Tico. Así perejil, vos estás llorando como algún chavo en el barril. Dicen que no lo quieren, se pone rencoroso, parece que Cone está un poquito celoso. Así se hace, tengo este ritmo y en esta clase me habla de la serie que el pedazo de ridículo. Quiere ser la serie pero le faltan capítulos. Que ponzo la ridícula, se acabó la serie, terminó tu película. Hola, ¿estás saludando al público o te están mirando el bello público? Bien, bien, no sé qué idiota, la verdad que vos sos alto, cara rota. Hoy te gano porque soy un freestyler, se saca la polla solo porque no lo quiere nadie. ¡Tiempo! Arranca, porque la verdad que estoy muy franca. Yo gano solo y con habilidad, sin traer mil españoles en mi comunidad. Sí, sí, yo te recupero, pero bueno, la verdad que yo soy bien certero. Mexicano, peruanos, argentinos, ganan la comunidad, pero del rap latino. Guacho en la vitrola, quiere con mi flow seguro, pero güey, estona. No me disco ni una rima sola, mi comunidad va a matar la monarquía española. Eso es lo que te digo, sí, 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 no te dejo ni un respiro. ¿Qué pasa, guachín, que vos estás recagado? No es que no hay comunidad, vos estás incomunicado. Yo te doy un comunicado, de lo mejor, de lo mejor, de todo el condado. Vos venís con todos tus amigos, yo me la banco solo y te meto tres tiros. En serio, en serio, yo tengo 20 imanes, traen tres españoles pa' que los nenitos ganen. Pero eso no me interesa, porque te parto la cabeza. ¡Tiempo! ¿Cómo va, chico? Pillo el micrófono, ¿sabes? Yo lo hago solito, cada vez que pillo el micrófono, ¿sabes? Soy el mejor marica, gana en la comunidad, porque el de todo lo participa. Esa es la primera que te mato. Pillo el micrófono y lo dudo. Hablas de la comunidad argentina, lo dudo. Te recontrafuiste a la mierda, pedazo de pelotudo. Madre mía, ¿a qué digo? Pillo el micrófono y yo tengo mi actitud. Le tiras de monarquía a los españoles una rima repetida. Es una rima muy común. Contesto y meto el concepto. Lo hago a la vez porque tengo talento. Con esa pinta de pobre hippie. ¿Vive en Argentina o dentro de una comunidad hippie? Te estoy destrozando. ¿Sabes? Te estoy humillando. Hace así como diciendo que me apoyan todos. Pero se caga encima si lo pillo yo solo. ¡Yes! Está saltando la instrumental. Y eso me parece fenomenal. Yo estoy arriba. Me siento en mi casa. Que te fallo en puta. No estamos en la plaza. Ruido, 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 ruido. Tres, dos. ¡Woo! Un aplauso fuerte para Skone. ¡Gracias! ¡Gracias!